Hola cafeteros y cafeteras, mirad, todo está preparado para la cabalgata del Ninot. Esta tarde tenemos aquí en mi pueblo la cabalgata del Ninot. Todas las fallas salen disfrazadas, cada uno de una cosa, y van recorriendo todas las calles del pueblo. Pero, sátira a todo lo que es el tema de política. Ya os iré enseñando cositas, poquito a poco, cositas relacionadas con el tema de las fallas. ¡Hasta luego cafeteros!